Televisa presenta Ven, que tu madre te habla Ay, hijito Mira lo que tu padre y yo te hemos hecho Como tú eres el querido de la casa La guagua Te la hemos hecho con mucho cariño No lo vayas a ensuciar Muchísimas gracias De nada, corazón Bien hecho, oye Nosotros miramos cuidando de la vaca del papá Y José y que estudiando ¿Qué opinas no te da? Mira, la pala ya viene el hijito de papá Niño, pero oye, ¿verdad? Bien, bien, lo que me regaló Y papá, bien, está bien ¿Qué es lo que está comprando? Es de marca novedad Está buenísimo Está bello Hermano, no, hermanito Hermano, frutilla Hermano, hermanito No, 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 no Agárrala 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 El patrón me manda a recogerla, señorito José. Hola José. Buena señorita. ¿Qué está haciendo? Estoy aquí revisando esto para el próximo campamento de desafiados. ¿Qué se le ofrece? Nada, vino a pasar el camino. No, no, eso no es correcto. ¿Pero por qué nadie se va a enterar? Eh, no, 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 eso no es correcto. ¿Pero por qué nadie se va a enterar? Suérete chamaca, me distoqué a Dios. ¿Cómo lo hiciste eso? Yo que te acondí en mi casa, que te iba a comer y te dé el trabajo más digno posible. No, 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 señor, no. Te violaste a mi esposa. Yo no hice eso, señor, no hice, yo no lo hice. Lléveselo. Ella fue la que vino. No, señor, no, yo no hice eso. ¿No me reconocen? Hermano, creo que es José. No, no es José, José era diferente. No, no, miren, dense en cuenta, es José. Oye, es cierto, es él, es él, es José, perdóname, José. Hermanos, no hay nada que perdonar. Traigan a toda la familia y para que vivamos aquí en el palacio de Lebrón. What? Bienvenidos. La ciudad de routes Against Guarrat. La ciudad deèse y para que vivamos. Gracias por ver el video.